¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre la estrategia de lectura visualizar. La estrategia de visualizar te ayuda a hacer predicciones sobre lo que va a suceder, comprender lo que lees y disfrutar lo que lees. Pero, ¿qué es visualizar? Visualizar es crear una imagen mental sobre lo que tú lees. Puede ser como una película que sigue la trama de lo que tú vas leyendo. Mientras lees, imagina lo que está sucediendo en la historia que lees. Usa tus cinco sentidos. ¿Cómo se ve? ¿Qué escuchas? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? Y puedes visualizar a los personajes, lo que hacen, dicen y cómo son. El ambiente o entorno, el lugar donde los personajes están. La trama con su secuencia de eventos, el problema y la solución. La idea principal y los detalles de apoyo. Como un buen lector, tú puedes pensar. En mi mente yo veo. Imagino qué. Visualizo qué. Así podrás comprender muy bien y ser el mejor lector que puede ser. Recuerda que visualizar te ayudará a comprender lo que lees. ¡Hasta la próxima lección!